Horóscopo de Tauro para hoy, 24 de agosto. Tienes que tener precaución Tauro porque en los negocios pueden hacerte promesas que luego puede que no se cumplan, cuidado. Es buen momento para invertir el dinero para comenzar negocios nuevos. Si estás pensando en montar un negocio, ahora es un momento favorable para ti. Aprovecha la buena racha actual en lo económico para darte algún capricho. Controla esa impaciencia característica tuya que esta semana se acentúa. Tienes un buen momento para hacer amistades o para recuperar las antiguas. Procura tener tu propio espacio, no todo hay que realizarlo siempre en pareja. Piensa bien en cómo vas a cuidar tu salud los próximos meses, es el momento. Estás demasiado pendiente de lo que piensan los demás, intenta relajarte. Haz más caso a los avisos que te da tu cuerpo, para que lo mimes bastante más. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!